La Escuela de Villa Ligia, el Liceo de Canán, el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe y el Liceo de San Pedro en Pérez Celedón son las cuatro instituciones que son beneficiadas con equipo tecnológico para sus bibliotecas. Por medio del convenio del Ministerio de Educación Pública con el Gobierno de Corea a través de su embajada en el país, 10 centros educativos del país son beneficiados con computadoras y otros equipos. Esas instituciones cuentan con el espacio pero carecían de este tipo de tecnología. Este tipo de donaciones llegarían también a dos instituciones en Limón, una en Guapiles y dos a la Dirección Regional Grande de Térraba. Me complace venir al Colegio Técnico Profesional de Pejiballe a hacer la entrega de una donación gracias a la embajada de Corea, ese es un proyecto bilateral, y estuvimos trabajando por dos años en un proyecto. Este proyecto se llama Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para el Aprendizaje como herramienta de apoyo para la alfabetización digital. El proyecto lo que se quería era que se dotara a 10 centros educativos que no contaran con recursos tecnológicos, que si tuvieran el espacio, tuvieran a un profesional en bibliotecología para poder alfabetizar digitalmente a la población estudiantil. En este caso, nosotros lo que estamos donando son, con este proyecto son 10 computadoras portátiles, 10 tabletas, una impresora multifuncional, una pantalla interactiva, un carrito móvil para que se pueda trasladar también este equipo a las aulas. Como parte del proceso, se encuentran haciendo la entrega en los diferentes centros educativos. Este martes estuvieron en el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe, donde se mostraron muy complacidos. Para nosotros es un verdadero placer y una bendición tener hoy la donación del equipo. La administración ha venido trabajando para fomentar la lectura, para fomentar hábitos para los estudiantes y esto va a ayudar de una manera formidable porque va a ser mucho más más interactiva las clases de cada uno de ellos. La idea es que el próximo año el Comité de Bibliotecas sea más fuerte y que se comience a capacitar, a formar al personal para que este equipo sea utilizado durante las clases. La compañera Cintia es la encargada de cada uno de esas actividades. En embargo, el personal docente y la parte administrativa están muy agradecidos de que esto va a aumentar aún más la lectura y la participación de los estudiantes en la biblioteca. Estoy contenta por esta donación. Para lo que es el área de Pejiballe creo que va a ser de mucho provecho, mucho más porque la zona es un tanto jurado y muchos estudiantes no tienen el recurso de no lo vi. Entonces la idea es que apacitarlos a ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan mejorar todo en la edad digital, ¿verdad? Y también en el momento lector tener otras capacidades, ¿verdad? Entonces sí, contentísimo y sé que ellos van a estar muy contentos y agradecidos que la embajada de Corea por medio del Ministerio de Protección Pública pues nos haya hecho llegar este gran orativo que va a ser muy provechoso para todos los estudiantes de la institución. Es una herramienta más que ellos tienen para poder desarrollarse, la parte tecnológica, también la parte de innovación y que pueda adquirir todos los conocimientos que ellos vayan a requerir, ¿verdad? Para entrar a la parte de trabajos en la sociedad, ¿verdad? Que vayan bien preparados y que vayan con buenas herramientas para poder triunfar, ¿verdad? Observar todo lo que incluye esta donación y más justo me da a pensar que todo esto va en ganas a mejorar todo lo que se le pueda dar a los muchachos. Que esto llegue a los muchachos, que esto sea un incentivo para ellos, para que ellos se den cuenta de que tienen mucho por hacer, mucho por alcanzar y que el colegio les pueda dar esas herramientas, ¿verdad? Que estas instituciones, este gobierno de Corea lo ha hecho llegar hasta aquí. De verdad es una bendición poder saber que el CTP ha sido uno de los escogidos, ya que aquí hay muchas necesidades, de verdad. Y estos jóvenes tenemos que buscar la manera pues de que salgan adelante, Carlos, de otras cosas que nos convienen. Que más que poderlos incentivar a que a través de la tecnología, pues ellos crecen en medio de este mundo tecnológico. Yo estoy hecho hoy con esta entrega de equipo para la biblioteca del CTP de Pejiballe. Esta va a ser una oportunidad muy grande, muy valiosa para los muchachos y muchachas que estamos tratando de formar de manera educada en la tecnología. En este caso esperamos que no solo este Centro Educativo, sino otros en adelante, pues tengan una oportunidad similar. Es importante recalcar que nosotros somos uno de los diez Centros Educativos a nivel nacional que estuvimos privilegiados. Las otras entregas se harán en estos días.